La carta económica al niño dios pedimos muchas más seguridad fiscal para que la extorsión el secuestro y el chantaje no sigan afectando la industria y el comercio y que no se lleven al traste los avances en turismo columna de josé manuel restrepo y finalmente llegó la navidad una época especial de gratitud familia nostalgia generosidad paz esperanza y amor una celebración que para el cristianismo es una de las más importantes del año y que revive el nacimiento de jesús en una noche denominada sagrada después de novenas villancicos pesebres árbol y la infaltable carta al niño dios esta última es la oportunidad para con esperanza pedir sobre aquellos asuntos que tanto anhelamos y necesitamos y que hoy parecen escasos o difíciles como colombianos podríamos decir muchas cosas en esta carta así que me concentro en la misiva sólo relacionada con lo económico querido niño dios en momentos como este son muchos los problemas y necesidades que tenemos como sociedad pobreza inequidad empleo bienestar y desarrollo pero hay algunas que requerimos con urgencia y sobre las cuales te pedimos especialmente pedimos para que en nuestra sociedad haya más tolerancia y para que en lugar de polarizarnos en nuestras esquinas ideológicas o políticas nos abramos al consenso a una escucha real a construir unidad en la diversidad pedimos una paz total en la que haya verdad justicia reparación y no repetición menos show y más resultados más compromiso y genuinos actos de paz en cabeza de quienes tanto daño le han generado a la sociedad pedimos con urgencia un plan de reactivación que recomponga la industria la construcción y el comercio y que acelere la generación de empleo para que no se afecten los ingresos de los vulnerables pedimos menos reflexiones filosóficas sobre la regla fiscal o las funciones del banco central o intervenciones de precios o divisas o en general mensajes de incertidumbre al inversionista privado que tan más reciben las calificadoras de riesgo y financiadores público privados pedimos mucha prudencia en los aumentos que vienen en especial de salario mínimo y mucha más prudencia en los ajustes necesarios en el plan financiero de 2024 a la nación que la carta de navegación de los financiadores externos y la inversión extranjera pedimos mucha más seguridad física para que la extorsión el secuestro y el chantaje no sigan afectando la industria del comercio y que no se lleven al traste los avances en turismo y pedimos además que se enfrente al narcotráfico con contundencia no sólo en incautaciones sino en áreas cultivadas de las cuales ya ni sabemos cómo vamos pedimos el don del equilibrio y la prudencia de todos para que el banco de la república siga actuando con rigor técnico y sabiduría económica en las decisiones que tiene que tomar en defensa del poder adquisitivo de la moneda pedimos unas reformas más consensadas con quienes piensan distinto pero sobre todo que construyan sobre lo construido y no destruya lo avanzado que genuinamente generen empleo equidad crecimiento productividad y que sean sostenibles fiscalmente pedimos en síntesis que el cambio venga con esperanza y no es esperanza y que nos permita seguir soñando en un país poderoso en biodiversidad cultura y talento humano a usted y toda su familia les deseo una muy feliz navidad y que así como al país a ustedes también el niño dios les regale salud paz y prosperidad